Buenas, el otro día descubrí un tipo de comida denominada cajún, que pertenece a la gastronomía típica de Luciana, desde mediados del siglo XVIII. Fue en esa época cuando llegaron muchos franco-canadienses desplazados de Arcadia, expulsados por los ingleses cuando ésta se volvió británica. Y tienen varios platos típicos que se ven muy interesantes. Así que hoy voy a hacer uno de los más sencillos, las papas cajún, que han sido todo un descubrimiento, están deliciosas, adictivas para no parar de comerlas. Yo las hice con una salsa de yogur y herbabuena, que luego se quedó casi toda servida, porque solas están riquísimas. Voy a necesitar aceite de oliva, 6 papas, no las encontré muy iguales de tamaño, con 4 grandes debería ser suficiente, 5 cucharaditas de pimentón dulce, 1 cucharadita de pimentón picante, 1 cucharadita de pimienta blanca, 1 cucharadita de pimienta negra, 2 cucharaditas de ajo en polvo, 2 cucharaditas de orégano seco, 1 cucharadita de tomillo seco y 1 cucharadita de comino en polvo. Y para la salsa de yogur, un yogur natural sin dulce y unas ramitas de hierbabuena. Primero, pongo todas las especias en un recipiente y les añado un buen chorro de aceite de oliva. Después, mezclo bien con un tenedor y dejo reposar mientras preparo las papas. Las quiero en cascos, entonces primero las corto por la mitad a lo largo y luego cada mitad en 4 o en 6 dependiendo del tamaño de la papa. No les voy a quitar la piel, así que las papas deben estar bien lavadas. Una vez peladas, las pongo en la mezcla de especias y aceite y remuevo bien con dos tenedores o con las manos también. Cuando las papas estén bien impregnadas con esta mezcla, las pongo en la placa del horno, distribuyéndolas bien. No quiero que se amontonen o que quede una encima de otra, así que con cariño, y luego les pongo por encima la mezcla de especias que hubiera sobrado. Llevo al horno que ya tengo precalentado a 200 grados y lo voy a dejar ahí 30 minutos. Este tiempo puede variar 5 minutos más o 5 minutos menos dependiendo del horno y del grosor de las papas, así que es mejor que pasados los primeros 25 minutos ir sacando de una papa para verificar si ya está o si se tiene que dejar más tiempo. Mientras las papas están en el horno, voy a hacer la salsa de yogur con hierbabuena, que consiste en mezclar la hierbabuena bien picada con el yogur y remover bien. Esta salsa está muy rica, es ideal para una ensalada o para un sándwich, pero para estas papas al final casi no la usé, así que no es realmente necesaria. Pasados los 20 minutos, retiro del horno, dejo reposar al menos 10 minutos, le pongo un poco de sal por encima y sirvo. En este caso, con la salsa de yogur, que no es tan imprescindible. Papas Cajún, de la cocina Cajún de Luciana, que hasta hace poquito desconocía y están muy, muy ricas. Que aprofite. Entra en www.lacocinadecarlos.com y suscríbete. Busca recetas, mira videos, lee crónicas y dame tu opinión y sugerencias para que este sitio sea útil para ti.